Oye Soma, ¿pero cómo me dices que no llegamos a la meta si tenemos 9.8 millones de visualizaciones? ¿Cómo es eso? Y tenemos más de 800 mil likes. Por favor explícamelo, ¿será que no llegamos realmente o qué estará pasando? Estos son algunos mensajes que me están llegando en estos momentos, por ahí a la bandeja de entrada del amigo Soma Gamer, y pues te explico qué pasó y qué va a proceder, qué premio nos van a dar y qué onda, qué pasa con todo esto. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, contexto, tenemos por acá lo que es la Free Fire Legal 2022 que se celebró el día de hoy, y muchas personitas pues están con la duda, están preguntándose por qué todavía no se pueden elegir, no se pueden reclamar lo que son las recompensas por meta que Garena Free Fire Latam nos colocó el día de hoy. Te cuento qué es lo que está sucediendo, pues sucede de que realmente no llegamos a la cantidad de espectadores deseadas, pero alto mi amigo, si vas a cerrar por acá el video por haberte dicho eso, pues no lo cierres, porque te voy a comentar algo muy interesante. Soy Soma Gamer, subo videos todos los días acerca de Free Fire, y pues subimos entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 20 videos al día. Así es de que mis amigos, cuéntenme acá abajo en los comentarios qué les parece esta dinámica del amigo, pues que estemos acá pues súper prendidos por acá en el juego. Reiterando por acá, regresando al tema, no llegamos a las visualizaciones necesarias, más o menos llegamos con más de 430, 450 mil espectadores simultáneos, no se llegó, no llegamos a la meta, y pues lamentablemente pues solamente vamos a ser acreedores del ticket de Arma Royal y los 10 tickets de Oro Royal. Pero ocurre algo muy interesante mis amigos, que algunas personas me están mandando la captura de lo que es esta imagen, donde dice por acá, Gran Final Free Fire Legal Apertura 2022, que se emitió hace 7 horas, y dice aproximadamente que fueron 9.8, bueno son 10 millones de visualizaciones que se han contabilizado hasta el momento. Y me van a decir, Soma, ¿cómo es eso que Garena está diciendo que no? Y mira cuántas visualizaciones tenemos, tenemos 10 millones. Les cuento que, ah, y 897 mil likes. Vamos a llegar a 900 mil likes me imagino, porque todavía está contabilizando el sistema de YouTube. Ocurre lo siguiente, que en el directo pasado, pues si ustedes recuerdan de octubre del 2021, tampoco no llegamos a las visualizaciones necesarias, llegamos como a 500 mil me parece, 500 mil espectadores simultáneos, y ocurre pues que muchas personas se salieron del directo, no más estábamos nosotros viéndolo, y obviamente eso afectó las métricas, o sea, no llegamos a las visualizaciones. Pero cuando nosotros fuimos a ver el directo, después que había finalizado, contabilizaron como 21 millones, creo yo, recuerdo, si no me falla mal la memoria. Pues prácticamente esto ocurre, porque el sistema todavía está contando, pero Garena nos estaba pidiendo un millón y medio de visualizaciones en un momentito, o sea, que todos estuviéramos en el en vivo, todos juntos en ese momento, y no después, ¿verdad? O sea, tú puedes ir a ver el directo otra vez, y se vuelve a contar como una vista, pero Garena quería a todo mundo junto en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que, mira, Garena nos va a mandar solo lo que son estos vouchers, 100% seguro. Sin embargo, yo te quiero comentar algo, de que lo que son las demás recompensas, muy probablemente Garena sí las esté dando después, porque, como ustedes saben, pues al final, la situación de Garena Free Fire al momento, no es tan buena, o sea, no es la mejor época que está pasando por acá Garena, o sea, hay mucha baja de visualizaciones, baja de personas, y pues obviamente eso Garena ya se dio cuenta, y puede hacer que lo haga como la última vez. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que durante el transcurso de las próximas semanas, Garena puede estar anunciando lo que son eventos para poder recibir lo que son los emotes, para poder recibir lo que son las paredes, para recibir la personaje Shine, para recibir también por acá lo que es la skin del Tiburón Sin, o sea que al final yo creo que Garena sí lo estará dando, porque así lo hizo la última vez. No sé si tú recuerdas, y para los que están ya un poquito viejitos por acá en el juego, no me dejarán mentir de que sí sucedió de esa forma, por lo cual yo te digo, tío Garenita, yo digo que sí va a ser buena onda, y pues nos va a dar lo que son estos premios después. Obviamente ahorita está así como que resentido, porque no llegamos a la meta, pero despuésito pues obviamente podría estarlo regalando por acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder reclamar despuésito? Tenemos que estar muy atentos por acá al canal del amigo SomaGamer, porque él siempre anda subiendo lo que son este tipo de contenidos, y pues nomás salga, yo les aviso para que ustedes hagan ahí las misiones, o no sé qué vaya a poner Garena, porque yo pienso que sí, va a estar regalándolo después. Puede hacerle que vengan una look royal de diamante ese Tiburón Sin, mis amigos, como llegó a otras regiones. De esta forma me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Se cuidan. Hasta la próxima. Bye. Bye.